También hoy en día la gente quiere batallar menos, la gente quiere que les resuelvas todo. Entonces también es un área de oportunidad que veo yo, donde a ver no tienes que llamarle a otra persona porque nos ha tocado, G.U., donde tenemos gente que le rentaba en la villa, que quiso rentar el yate por otro lado y me hablan, oye ¿sabes qué, Peyo? Me estafaron. Y, por ejemplo, ahí la gente te contrata y dice, a ver, yo quiero que me ayudes nomás con la villa, yo quiero que me ayudes nada más con el avión o te tiene que contratar todo, ¿cómo funciona eso? Te platico. Sí, se puede rentar nada más la villa, se puede rentar nada más el yate, sí, 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 lo sabemos, pero también hoy en día la gente quiere batallar menos, entonces la gente quiere que les resuelvas todo. Entonces también es un área de oportunidad que veo yo, donde, a ver, no tienes que llamarle a otra persona, porque nos ha tocado, G.U., donde tenemos gente que le rentaba en la villa, que quiso rentar el yate por otro lado y me hablan, oye ¿sabes qué, Peyo? Me estafaron. ¿Sabes qué? Le deposité y no me contestó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Con nosotros, en Evoke Lifestyle Experience, es justamente eso, que nosotros te aseguramos que te damos la respuesta, ¿no? Me ha tocado, he tenido casos, que hubo, donde, donde, cuando iba empezando, también, pues me estafaron a mí, incluso, donde tenía unas personas, una familia que iban llegando a Huatulco, y ya en Huatulco, en el aeropuerto, me daban, no llegamos para allá, le quiero marcar a esta persona que era supuestamente el dueño, y pues busó un telcel. Entonces, le mando un mensaje, no le llegan el mensaje, y dije, ¿sabes qué? Aquí ya... Ya valió. Ya valió, y ahí pedo. ¿Cómo lo resuelves? Entonces, pues obviamente, yo también iba empezando con este negocio, y dije, yo no me voy a quemar, o sea, no voy a aventar todo a la basura por una situación de esta. En ese momento empiezo a hacer llamadas, empiezo a hacer llamadas, y pues mi mejor amigo, mi socio ya, pues entró al esquíte. Le dije, ¿sabes qué? Yo empezando el negocio, le dije, compadre, atraviesa la tarjeta, me pasó esto, ya esto, ya esto, y pues mi amigo confió, con las manos cerradas me dijo, ¿dónde hay que pagar? Gracias a Dios, les conseguí unas villas, ellos entendieron, se dieron cuenta que no fui yo, pero les resolví. Entonces, aquí, nosotros, pues obviamente hacemos eso, ¿no? Resolver los problemas de la gente, y queremos que no, queremos resolverles todo, ¿no? Lo que hacemos nosotros es, desde que llegan al aeropuerto, nosotros vamos por ellos, los llevamos a la villa, trabajamos la parte del menú, o sea, con el chef, vemos, oye, jeo, te pregunto, ¿tienes alergias? Vemos, si tienes alergias, si son alergicos a esto, a esto, a esto. Estos restaurantes, cadenas de restaurantes, donde nosotros les mandamos también a nuestros clientes, les hacemos las reservaciones, restaurantes, beach clubs, este, que me dicen, ¿sabes qué? Mándame un masajista, tenemos ya, eh, partnerships o, o socios estratégicos en cada ciudad, y nosotros pues les mandamos todo, ¿no? Entonces ya el, el cliente ya no batalla. Ajá. O sea, nosotros le resolvemos los, los dolores de cabeza. Y cualquier cosa, pues nosotros nos hacemos responsables, si no llega el masajista, si el yate se descompuso, también la vez pasada nos tocó, ¿qué? Un yate se descompuso, ¿qué pasa? Son fierros, este, nosotros resolvimos en ese momento, ¿sabes qué? No está este, pero vete aquí a otro, mueve, y está este, este, este otro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si van a, si se van, este, con otro, con otro, digo, con un yate, este, se descompone el yate, ya, ¿sabes qué? Pues te regresa el dinero y te, te, te echaron a perder la experiencia. Gracias. Gracias.